Cuba Información Para justificar el veto a Huawei, Estados Unidos acusa a esta empresa de estar controlada por el gobierno y los servicios de inteligencia de China. Es el mismo ejercicio de cinismo que cuando acusa a Corea del Norte de ser un peligro por poseer 6 o 7 ojivas nucleares, mientras Estados Unidos tiene no menos de 6.000. Edward Snowden mostró cómo las empresas tecnológicas de Estados Unidos entregan los datos de millones de personas a la Agencia de Seguridad Nacional. Cómo colaboran directamente en el espionaje masivo. Julian Assange ya afirmó que Facebook y Google nos espían e informan a la Casa Blanca. En marzo, Donald Trump manifestaba su satisfacción con Google. Reunido con su consejero delegado, Sundar Pichai, este le había asegurado que la compañía está totalmente comprometida con el ejército de Estados Unidos y no con el de China. Lo siguiente ya lo conocemos. Esta y otras corporaciones estadounidenses han vetado toda colaboración o suministro a Huawei, obedeciendo las órdenes de su gobierno. Pero, ¿cómo nos cuenta todo esto la prensa corporativa occidental? Nos dice que la guerra comercial contra las empresas de tecnología de China es una mera lucha entre potencias. Y es que, como las corporaciones tecnológicas, las mediáticas también obedecen órdenes del amo imperial.